Una cosa, ¿cuándo conoces a DJ Ricky? A DJ Ricky lo conocí, ya, ya Y hicieron muchos palos Sí, claro, y después se lo perdió hasta la toco Con 30 tengo a más ¿Cuál maldita computadora del diablo? Tú me hablas a mí ¿Qué, qué, 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 qué? Ricky, ya tú sabes qué es lo que ¿Qué, qué, 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 qué? Ricky, ya tú sabes qué es lo que ¿Qué, qué, 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 qué. Ricky, ya tú sabes qué es lo que Dime a ver, qué es lo que, qué es lo que Dime a ver, dime a ver Tú verás que a ti yo te voy a encontrar Un día de hoy te voy a decir Ricky, que tú no eres de na' y moreno jamás volverás tú a hacer pa' que veas que a mí no me va. Ricky, ya tú sabes que es lo que es. Ricky, ya tú sabes que es lo que es. Ricky, ya tú sabes que es lo que es. Ricky, ya tú sabes que es lo que es. Que, 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 Ricky, ya tú sabes que es lo que es. Ya llegó la hora que tú tienes que saber que no tengo miedo y te la voy a poner. Conte tu corillo, te la voy a poner. Que no tengo miedo y te la voy a poner. A donde te veas, te la voy a poner. Tú no eres de na' y moreno, te la voy a poner. Baja la jeepita, te la voy a poner. Baja esos vidrios, te la voy a poner. Tú tienes miedo, palomo, eh. Preso en la victoria, te fui a ver. Preso en Santiago, te fui a ver, eh. palomo, eh, eh. Dime a ver que es lo que es. ¿Qué es lo que es? Dime a ver. Dime a ver, qué es lo que, qué es lo que, dime a ver, dime a ver, qué es lo que, dime a ver, qué es lo que, qué es lo que, dime a ver. Yo quiero saber si tú tienes calle, que si es de verdad tu valor. Y si tienes pistola porque le enseñas es porque tú eres un guasón. A muchos tigueres como te he visto yo, quedan sus palabras y mueren por traición. Que se dejen llevar de esa tentación y buscan a Cristo y lo hacen por dolor. Omega, mamá, jodeo, hijo de chamustín, ma madre. Juan, maldita computadora del diablo, tú me hablas a mí. Ustedes drogados en la cabaña.